Bueno, pues así vamos a hacer el desagüe, pero vamos a ponerle lo que es el primer. Digo, este es muy chillón, el color, pero esto es lo que nos va a ayudar a hacer una fusión química. Es de la marca OTI. Luego ponemos el cemento Blue Lava. Esto es el cemento para hacer la cementación entre conexión y tubería. Ahora, agarramos, hacemos esto. Como la borla es muy pequeña, ahora vamos a agarrar y le ponemos aquí, lo que es a la conexión. Y así es como nos queda. Y vean adentro, como quedó muy bien cementado esta parte. Y así es como hacemos la cementación. Y unimos conexión con tubo. Y vamos a hacer lo mismo, aplicamos la misma. Hacemos esto. Hacemos esto. Agarramos. Lo mismo, lo mismo. Así es como nos quedó. Vamos a seguir. Y así es como ya terminamos lo que es el desagüe sanitario, lavabo, WC. Y ahí es como que la salida general de los dos baños. Pero vean. Trato de yo poner puro codo 45. Ahí tenemos una Y. Ahí ya tenemos una Y reducida. De 4 por 2. De 4 pulgadas a 2. En sanitario. Y una Y de 100. Ahí tenemos los codos 45. Y veamos. Aquí es a donde ya tenemos. Ya llega al otro baño que tenemos. Vean. Aquí está la otra Y. Pero vean como la conectamos. Para la coladera. Donde va la regadera. Aquí tenemos otro codo. 45. Aquí. Otro codo. Tenemos un 90. Pero tenemos otra Y. Que viene para este lavabo. Pero el Y de 4 por 2. Y así es como terminamos este baño. Un baño completo. Y aquí el medio baño. Es lavabo. Y WC. Se terminó aquí. Ya tenemos la coladera. Se conecta al tubo de 4. De allá viene de la cocina. Lo del WC. Tenemos el lavabo. Ya está presurizado. La tubería. Ahí está lo del lavabo. Con su PVC. Prácticamente ya. Ya está ahí. Está taponeado. Y se va. Estos desagües. Se van hacia acá. Aquí sale. Ahí está la conexión que va a la regadera. Y sale que atrasa el registro. Bueno. Pues esto se los comparto. Nos vemos. Hasta la próxima. Hasta la próxima.